Tengo doble gusto esta mañana estar con ustedes porque les voy a platicar de mi tierra. Y no me refiero a México, me refiero al noreste de México. Esa es mi tierra. Entonces, podría hablar horas y horas acerca de esto, me apasiona. Pero, por limitaciones de tiempo, vamos a tratar de sacar esto en 15 minutos. Quiero ubicarlos primero geográficamente para que ustedes ubiquen las provincias internas de Oriente en el Virreinato de la Nueva España. Aquí las estamos viendo. Es Nueva Extremadura, aunque ese nombre jamás pegó. Realmente todos lo conocieron en su momento como Coahuila y Texas, hasta el día de hoy. Una hoy en Estados Unidos, el otro es un estado mexicano. El Nuevo Reino de León, que ha conservado su nombre, Nuevo León. Y finalmente Nuevo Santander, que es el actual estado de Tamaulipas en México. Y quise poner esa raya roja que separa lo que es Mesoamérica del resto de América, de Norteamérica. Porque es muy importante. Y quiero explicarles por qué es importante. Porque esa demarcación que, a grosso modo o de una manera muy, 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 ¿cuál es la palabra indicada? O sea, no exacta, pero aproximada, denota la separación entre lo que fueron las culturas desarrolladas de Norteamérica, de las culturas, podríamos llamarles menos desarrolladas, o inclusive bárbaras, del norte de lo que es ahora México, Estados Unidos y Canadá. Y por qué es importante a la hora de señalar esto, no quiero tocar el tema de quién le dé perdón a nadie, pero es ridículo, no voy a entrar en ningún tema de eso, pero por qué quiero hacer esto puntual. Porque la presencia española en Nueva España, esta frontera, que les estoy señalando aquí con la línea roja, denota una diferencia en la presencia española en lo que fue el virreinato de la Nueva España. Cuando hablamos de esa raya roja, hacia abajo, hacia el sur, la presencia española, estamos hablando de conquista. Eso es lo que vemos en las películas, lo que leemos en los libros, eso es lo que estamos familiarizados. Pero de esa raya roja, hacia el norte, hacia arriba, estamos hablando de colonización. La presencia española fue colonización, no conquista. Era un territorio escasamente habitado, con una población con contadas y muy valiosas excepciones, mayormente nómadas o seminómadas, que en muy pocos casos habían inclusive empezado ya a cultivar la tierra. Entonces, esa diferencia es importante y lo vamos a ver en las provincias internas del norte, porque todas quedan al norte, todas quedan arriba de esta raya roja. Afortunadamente, cuando hablamos de geografía, ya no tenemos que recurrir a cartas, ya no tenemos que recurrir a mapas, ya podemos ver una fotografía. Y ya podemos entender la geografía, ya podemos entender el por qué se dieron las cosas y cómo se dieron las cosas. Entonces, vamos a empezar y quiero señalarles a ustedes el altiplano mexicano. El altiplano mexicano, México es uno de los países con más montañas en el mundo. Creo que estamos hablando del 82% del territorio, es montañoso. Y este altiplano mexicano está bordeado hacia el oriente por la Sierra Madre Oriental, al occidente la Sierra Madre Occidental y al sur Sierra Madre del Sur. Muy originales y muy apropiadas, tal vez. Los nombres de esas cordilleras. Y en ese altiplano mexicano fue donde se permitió el desarrollo de esos asentamientos y de la economía mexicana que hasta el día de hoy, en un centro de México vive arriba del 50% de la población, cuando estamos hablando de una banda en el centro de México, que queda abajo de esa raya roja que les señala hace un momento. Bien, entonces, en el altiplano mexicano empezó a ser explorado y qué fue lo que se encontró. Se encontró oro o se encontró plata en esas zonas. ¿Qué más se encontró? Ya bajando ese altiplano encontramos un muy rico yacimiento de carbón mineral en esa zona que les marco. Y si hubiera sido importante en ese momento el petróleo y el gas, estaríamos hablando de toda la costa del Golfo, pero en aquel momento era una pesadilla. Esos charcos de brea eran lo último que uno quería encontrar. Pero, en fin, eso era el atractivo económico por parte de los exploradores y a dónde se guiaban los asentamientos. Y esto tenemos que entenderlo para lo que voy a narrar a continuación. Entonces, ya más tarde en la colonia se encontró otro yacimiento muy importante de plata en esa zona. Bien, entonces, hablando ya concretamente de las provincias internas de Oriente, hay que ver qué asentamientos españoles se dieron. Y aquí, por asentamientos, voy a usar una palabra clave. Alcaldía, cabildo. ¿Cuándo se formalizó un asentamiento? Y el primero que tenemos es el de Tampico, en la desembocadura del río Pánuco, casi a mero abajo de la imagen que están ustedes viendo, es un puerto. Fue fácil llegar, fue fácil fundarlo. Y estamos hablando del año de 1554. En las provincias internas del norte, había que ir tras ese carbón mineral. ¿Por qué? Porque la parte norte de México es árida y ese carbón era vital en la vida cotidiana. Entonces, la extracción y venta de ese carbón fue de vital importancia. Entonces, la Villa de Monclova se funda en 1575. La sigue Saltillo en 1577. Su importancia fue más bien estratégica y ahorita la vamos a entender por qué es estratégica. Y gracias a Google Maps, y aquí estamos viendo una imagen fotográfica, vamos a verlo claramente, es patente. Siguió el primer asentamiento en el Nuevo Reino de León, Cerralbo, 1582. Le sigue Monterrey, yo soy de Monterrey, por eso les hablo de mi tierra, en 1596. Y en ese punto, esa mancha blanca en el centro, es un desierto que se llama el Bolsón de Mapimí. Es una zona completamente árida hasta nuestros días, muy, muy poco poblada. Pero ese punto de parras, su nombre lo indica ahí, ahí es un oasis, ahí se pusieron los primeros viñedos, las primeras parras, de ahí el nombre del poblado. Es muy fértil por esa situación geográfica que se dio de que es un oasis en medio de un desierto. Y aquí quiero hacer una pausa. San Buenaventura, vean ustedes el año. 1674. 1674. ¿Por qué tantos años? Fíjense, de 1598 a 1674. Porque para entonces la zona ya estaba, ya estaba explorada. Ya los españoles que llegaban a ser la América, ya no querían ir a las provincias internas de Oriente. Ya sabían que el oro, la plata, no existía. Entonces no estoy diciendo, no estoy diciendo que no había españoles, llegaron españoles. De hecho, estaba completamente, completamente ocupado por familias españolas. Pero ya la inmigración totalmente se detiene para fines prácticos. Y entonces el crecimiento que se da a partir de este punto es orgánico. Ya son esas familias que vivían ahí, las que empezaron a casarse, a tener familia, a crecer, a multiplicarse. Y fueron poblaciones españolas que crecieron orgánicamente en esas provincias. Seguimos, seguimos con con poblaciones mineras de carbón. Candela, 1690. No traje, no traje mis gafas, así que discúlpenme, porque aquí en la pantalla está muy chica. Si lo leo mal, me disculpan. Río Grande, en 1701. Aquí tenían la ventaja de que estaban en las riberas del río Bravo, del río Grande. Entonces tenían acceso a agua todo el año. El valle del Pilón, toda esa franja verde que se ve ahí sí es muy fértil. Entonces, no es de extrañar que ese crecimiento orgánico que les decía se diera en ese valle. Y eso, vean el tiempo que tuvo que pasar entre Monterrey y el establecimiento de la siguiente alcaldía. de 1596 a 1701. Esos son generaciones de familias españolas que empezaron a tener familia, a propagarse y a crecer. Lo que permitió que llegara el momento en que se transformara en Villa, el valle del Pilón, posteriormente Linares. aquí empezamos a ver la voy a darle entonces muy rápido. Este, aquí es donde vemos cómo las la ese crecimiento en las en la en lo que fue el Nuevo Santander se dio al final. Ese crecimiento orgánico y esto aquí lo tenemos al final de la colonia. Esas estrellas negras no conocemos ninguna pieza filatélica de esas de esas poblaciones. Rutas y caminos tenemos se los voy a tener que dar muy rápido para que ustedes entiendan cómo se comunicaban y en el y en el mapa si ustedes ven en la fotografía no en el mapa pueden entender por qué se dio se dio eso. Esta ruta de Croix la creó Teodoro de Croix que fue el primer capitán general de las provincias del norte fue el capitán militar que que tuvo tanto éxito en esas provincias que finalmente fue ascendido a 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 como eran zonas muy lejanas estaban ligeramente no ligeramente 50% arriba de lo que era de lo que era el 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 resto del país y ahora voy a tener que dárselos a velocidad de 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 relámpago pero aquí va bien entonces vamos a la parte filatélica que conocemos de Tampico Tampico esta pieza que ustedes están viendo es de 1818 se conocen dos marcas realmente son tres esta pieza en particular a la hora de examinarla está en mi colección noté que tenía una marca seca sin tinta franco en Tampico con punto no está reportada entonces realmente son tres tenemos a Monclova la peculiaridad de esta de esta bonita carta es que en la solapa con una puntilla de grafito de carbón alguien se tomó la molestia de hacer estos retratos con esa puntilla de grafito no sabemos quiénes son pero en la solapa del sobre va en saltillo alguien quiso pasarse de listo indicando que era real servicio esto no fue aceptado y fue tasado con la tarifa de tres reales que la normal en cerralbo no se conoce nada en Monterrey si tenemos esa maravillosa carta que es una de las cuatro cartas que yo he visto dirigidas de Nueva España a Sudamérica conozco dos a Venezuela dos al Perú esta va de Monterrey a Lima aquí si tengo que tardarme poquito porque vale la pena es está mandada en marzo de 1821 pocos meses antes de la consumación de la independencia y es un peninsular quejándose con su hermano de que está atorado en Monterrey que no tiene noticias de la península no sabe cómo están las cosas y que no puede viajar fuera de Monterrey por temor a los caminos y que le pase algo si tenemos aquí una carta de parras de 1801 esta no está conocida no está reportada de la única conocida de San Buenaventura Candela tampoco la conocemos Río Grande aquí vemos un ejemplo es la única marca conocida esta es una de las cinco marcas patrióticas que se conocen en México de Viva Fernando VII está originada en Linares y podría hablar una hora sobre sobre esta pieza lo dejaremos por otra ocasión Linares Béjar también piezas de la más alta rareza Santa Rosa también también otra pieza no reportada y voy a acelerar ya para terminar todas todas esas piezas revilla revilla a mí le tengo un cariño muy especial porque José Antonio Váez de Benavides mi tatara 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 tatarabuelo llegó de Canarias a la villa de revilla entonces le tengo un cariño especial a pesar de que el día de hoy está bajo el agua en en una presa que se que se dedicó y en fin los demás son son lugares que no conozco y con esto quise darle un brevario de lo que son las provincias internas de Oriente y les doy las gracias por su atención gracias